¡Vamos ya a Educación Física! ¡Sí! Profesor Daniel Cersósimo, mi profe de Educación Física, que cambiamos el día. Hoy tenemos Educación Física los jueves en esta segunda parte del año. Profesor Daniel Cersósimo, usted cambió porque seguro que tomó horas y nos cambió el día. ¿Por qué ha sido el motivo? ¿Usted me puede contar? Hola, sí, aparte tengo que venir corriendo porque puse otras unas horas en otro lugar y la primaria me deja unos minutitos para llegar a atenderte. Que eso es la vida de los colegas, de los docentes, docentes taxi que corren de una escuela a otra y llegan muy con las horas ahí. Así es que el profe nos ha cambiado y hemos hecho un acuerdo para que el día jueves nos acompañe con nosotros en el proyecto Macro Educación para la Salud, que incluye Educación Física. Profe, ¿de qué hablamos hoy? Por favor, acá tengo el cuaderno y quiero tomar nota. Bueno, con tal de no abandonarla, yo acepto trabajar en cualquier horario. Yo corro, robo al salto, brinco. Ay, profe. Mire, vamos a, ya hay que empezar, ayer ya lo hice yo. Sí, ¿qué será? Empezar a salir. Ajá. A salir y usar el tiempo que está lento, no está tan frío, podemos hacer algunas actividades. Y volvemos a recordar que el espacio libre es un gimnasio, que a cada uno debe utilizarlo como le convenga, como pueda, por supuesto. Ayer estuve en la plazoleta, que no me acuerdo, ¿cómo se llama? ¿Dónde está el centro de convenciones? Plaza España, plazoleta España. Ah, sí, creo que se llama así. O bueno, no importa, sí, nos ubicamos. La plaza España está antes, me parece. Antes, ¿dónde está el avión? Pero ahí hay una rampa, escaleras y otras escaleras. Cada uno, dentro de sus posibilidades, luego de una buena entrada en calor, estuve leyendo la importancia de la entrada en calor, que yo la estaba descuidando mucho, y hay que entrar en calor. ¿Cómo entramos? ¿Cómo, profe? ¿Cómo lo hacemos? Ejercicio en el lugar, angelito, moviendo los brazos para arriba y para abajo, levantando las rodillas. Sí. Un tropecito de 40, 50 metros, vuelvo trotando para atrás, y ahí ya voy entrando. Una sentadilla suavecita, no llegar bien abajo, para entrar en calor, espero no entrar en calor. Cuando hagamos sentadilla tenemos que hacerla bien. Y una plancha, sí, plancha, y alternar, sacando un brazo para adelante, y luego el otro, o una pierna para atrás, y luego la otra. Y con eso son 10 segundos, son 10 segundos de una plancha, 10 segundos de la otra. Listo, listo, ya estamos. Bueno, vamos a hacer un poquito de trepadita, lo primero que hacemos es esto, y luego vamos a hacer el 2x1 o el 3x1. Sí, sí, que nos enseñó la otra clase, el 2x1 y el 3x1. Exacto. Con los pasitos. Pero hay que hacerlo. Ayer estaba en la plazoleta y se sumaron algunos. A preguntar, ¿qué está haciendo? Mira, ¿te aguantas 30 minutos de una sola vez? No, bien. Entonces comencemos con esto. Así que ahí les expliqué y hicimos. Pero ahora vamos a subir las escaleras de la glorieta. ¿Dónde está la glorieta tan bonita? Sí. Es muy bonita. Generalmente hay algunos chicos enamorados, adolescentes. Sí, sí, las jóvenes se sacan fotos, las chicas de cumpleaños de 15 y todo, sí. Sí, sí. Bueno, y esa glorieta no... Corriendo, no, caminando, según. Si yo soporto el trote y subo rotando. Bien. Si no lo soporto, subo caminando. Bajo y luego saltitos con dos pies juntos, saltos. Esa escalera de la glorieta tiene un descanso. Entonces ahí descansamos y bajamos porque hicimos saltos. Cuando hacemos saltos, algo que cuesta entender algunos, reclutamos muchas fibras rápidas. ¿Qué es reclutar? ¿Qué es? Ponerlas en acción. Ah. Ponerlas en acción. Las fibras rápidas entran en acción cuando hacemos algo bien fuerte. Como, por ejemplo, ese pequeño salto hacia arriba. Inclusive, si lo soportamos, volvemos saltando hacia abajo. Uy, uy, uy. Y cada saltito hacia abajo, llevamos la cola bien abajo como si hicieran unas sentadillas. Perfecto. No vas a querer más de tres. No, uno, demasiado. Hacia atrás, me parece. Profe, ¿cómo hacemos la plancha? La plancha es boca abajo. Sí. Y nos ponemos en posición como para hacer extensiones de brazos. Sí. Y no hacemos extensiones de brazos, sino que llevamos un brazo para adelante y seguimos apoyados en tres apoyos, que son las dos piernas. Y un brazo. Los dos pies y un brazo. Sí. Luego el otro. El otro brazo. Diez segundos. Y los voy contando. Uy. La mejor manera de contar los segundos, porque no puedo estar mirando el reloj, mirando el celular, nada, pues se me oscurece. Los contamos. Un segundo. Sí. Dos segundos. Tres segundos. Cuatro segundos. Ah, diciendo la palabra segundo. Me asegura que estoy haciendo segundos. Ah, porque yo digo uno, dos, tres, cuatro, no. Un segundo. No, estoy haciendo trampa. Qué feo, Alejandro. Lo hago más corto. A los diez segundos. Ah, tengo que agregar la palabra segundo. Un segundo, dos segundos, tres. Un segundo, dos segundos, tres segundos, y si no, practiquen en su casa, mirando el reloj o el celular, y háganlo. Un segundo, dos segundos, tres segundos, y después hagan uno, dos, tres, y se quedan a la mitad. Bueno, creo que empezaría con cinco segundos, profe. Y después le pongo, sigo sumando ocho, y después tal vez la tercera semana diez. No, y encima que me hace saltar para adelante y para atrás en la escalera de la Glorieta, no sé qué puede pasar, ¿eh? No, no, para atrás no. No, para adelante. O sea, bajar de frente. Pero estoy en la escalera, yo me imagino que estoy en la escalera y doy un saltito al escalón siguiente. Y bien sentadita, de bajar la cola. Ah, en cuclillas. Sí, y llegar abajo como si fuera una sentadilla. Uno. Bien, basta de esfuerzos duros. Sí, 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 sí. Vamos a trotar. Bien. Y volvemos al uno por dos, o dos por uno, según qué condiciones estamos, si ya lo hemos hecho. Bien, bien, bien. Hasta que somos capaces de correr continuo, cuatro por uno, cinco por uno, y vamos a llegar a los 30 minutos. Perfecto. Ahora, el uno de marcha es ágil. Es como que fuimos a prepararnos el café y no teníamos café, ni teníamos azúcar. No, no. Así que rapidito. Sí. A buscar eso. Y ahí estamos. Perfecto. Perfecto. Clarísimo. Usted me explica también que yo me imagino el ejercicio que usted propone. Ahora, por eso le pongo mis dudas e imagino contando uno, dos, tres, y ya se atrampa un segundo, dos segundos, y los saltitos. Así es que no. Profe, don Ismael nos tocó el timbre, 13,57 minutos, se terminó. Ay, don Ismael, no quiero más. No debe llevar más facturas y sopa y pillas. No, don Ismael me dice que si usted le trae sopa y pillas, le va a extender un poco y tal vez nos vamos a hacer. Ah, bien. Eso lo vamos a intentar. Vamos a intentarlo a lo mejor cuando llegue la primavera, no sé, profe. El problema es que yo golpeo, golpeo, golpeo la puerta a algunos lugares y no se abre. No, usted me tiene que avisar a mí, profe. Entonces me dice, estoy abajo, y yo bajo rápidamente y le abro la puerta. Profe, gracias como siempre, un gusto. Aprendemos muchísimo de su mano la importancia de la educación física para, bueno, nuestra vida. Hay que incorporar hábitos saludables. No dejar de moverse. Ayer me ha pasado que alguien alrededor del centro de convenciones hacía ese trabajo yo para recuperar mis condiciones para poder trotar. Y me miraban algunas personas, inclusive algunos jóvenes. Claro. Y los que me conocían me dijeron, hey, profe, ¿qué estás haciendo? Intento mover mi cuerpito, decía el profe. Intento una educación física. Claro, hay que ir adaptándose. Bien. Y se aprendieron, hicieron. ¡Qué bueno! Por supuesto que pueden ir a hacer como una Ferrari. Y yo le dije, no, no, como una Ferrari, no, porque está reclutando otras fibras y está trabajando con otras fibras. Y entonces las enzimas que trabajan son otras. Ya. Pero no se lo voy a complicar. Ya la semana que viene vamos a ver qué días usted está en el parque, cuándo podemos acercarnos para que nos dé algunas clases al aire libre. Profe, lo despido. Hasta el próximo jueves. Gracias. Un abrazo. Chau, chau. Acusamos recibo de un mensaje que hemos recibido. Colapsaron los baños en la escuela Villicún. Atención, lo vamos a pasar al equipo de prensa.